Ahora sí es el momento de presentarles a nuestro orgullo latino. Este es el momento que más disfruto yo del programa de Órale con Verónica porque tengo oportunidad de conversar con mis amigos y bueno, en algunas ocasiones gente que no conozco, pero en esta ocasión sí conozco al señor Rafael Castillo, quien es un orgullo colombiano, pero también latino, de todos los latinos. ¿Cómo estás, Rafael? Verónica, gracias por dejarme entrar aquí en su estudio, en su casa. En su placer. En su plantilla. En mi rincón bohemio. Háblanos de tus negocios porque tú eres uno de los latinos que ha logrado establecerse en la comunidad de negocios en el área de Boston, de East Boston. Bueno, yo me siento como una persona afortunada. La fortuna es, y la buena suerte es trabajar y ahorrar. Claro. Bueno, yo llegué hace aproximadamente unos 30 o 2 de agosto, cumplí 30 años de haber llegado acá a los Estados Unidos. Cuando yo llegué a este país, lo único que quería era que mis hijos llegaran a terminar su universidad, tener una casita y vivir tranquilo. 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 Pero mi Dios me dio más de eso. Y desde ahí fue que comencé yo a, cuando mis hijos ya se graduaron y todo eso, integrarme a la comunidad para ayudarlos a todos. Has estado involucrado en muchas cosas en la comunidad. Háblame de tus negocios. ¿Tienes Castillo Liquors, que es la esquina de la alegría en East Boston? Tiene la alegría, sí. Y tienes otros dos negocios. Tengo una gasolinera en Somerville, de inspecciones, gasolina, reparaciones. Y tengo mi bebé, que se llama La Torre Sonora. Es un programa radial de noticias, deporte, humor, música, de las 8 a las 10 de la mañana por las 13.30 am. Las personas que quieran participar allí los espero, porque es un programa para todos. Es un programa sin banderas. Micrófono abierto. Micrófono abierto. Y tenemos una sección que se llama Ventana Abierta. Usted se puede manifestar lo que usted quiera decir. Tú lo puedes decir así como abogados, electricistas, plomeros, psicólogos, dentistas. Todas las personas que quieran participar para darle una orientación a la comunidad. Los esperamos ahí. Se pueden comunicar al 617-868-1330. Ese es el del estudio. Quisimos invitarte porque tú eres una persona muy valiosa para nuestra comunidad. Que sin ánimos de lucro y sin tampoco ánimos de querer sobresalir, simplemente cuando se te toca la puerta tú sales y ayudas. Y me estás hablando acerca de la Casa de la Cultura de los colombianos. Sí, en el domingo pasado se abrió la Casa de la Cultura donde antes eran Sumis. Eso es en Maverie Street, la 280, creo que 280, en toda la esquina. Ahí se abrió la Casa de la Cultura, la que está frente a esto, se llama Gladys. Esto es de colombianos. Allí pueden ir mexicanos, salvadoreños, todos los que hablen el idioma de los dioses, el español. Ahí los esperamos. Ahí van a haber próximamente clases de música, clases de inglés. Vamos a ver si podemos hacer como una escuela de actuación para que los niños tengan drama. Porque yo no quiero que los niños se queden en la casa. Siempre estén en algo que sea productivo para ellos mismos. Y qué mejor que sea algo que los conecte con sus raíces culturales, ¿no? Que eso es muy importante en nuestra comunidad. Sí, eso es muy bonito porque aquí muchas veces el niño tiene el español hasta los tres años o cuatro años y después comienza a hablar inglés y ya se le pierde, se pierde todo. Claro que sí. Y bueno, también somos compañeros y como dicen, ¿cómo se dice? Partners in Crime. Somos socios en el crimen de la reunir a la comunidad. Ya viene este año el desfile de Columbus. De Columbus en East Boston. Los esperamos a todos, que todos los quieran participar de corazón y con amor. Porque muchas veces dicen, sí, 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 yo voy, pero no asisten. Queremos que pongan ese corazón ahí y que el día de Columbus Day estén con nosotros porque nosotros estamos todavía aquí. Que se den cuenta que nosotros existimos, estamos, pero no solamente de palabra o de... No, estemos presentes, vayamos, los esperamos ahí. Si necesitan cualquier información para este evento, ustedes pueden ir a Castillo Liquors o me pueden comunicar conmigo al 617. 823-0021. Claro que sí. O con Verónica, más exactamente que es la unión perfecta entre nosotros. Porque Verónica el año pasado estuvo muy bien con los caballos. Este año va a ir con los caballos. Estamos tratando de unir fuerzas para ver cómo los traemos. Ya saben que estamos para servirles una vez más. Te agradecemos en nombre de toda la comunidad, a ti, Rafael, por estar presente y por ser quien eres. Y muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Bueno, yo quiero que sigan en este esfuerzo de nosotros los latinos, que todos participemos en todos los eventos. Que estemos ahí presentes, que nosotros estamos aquí. Claro que sí. Bueno, amigos, le agradecemos a Rafael. Vamos a hacer órale con Verónica juntos. Bueno. Continuamos aquí en Órale. Órale. Con Verónica. Con Verónica. Con Verónica. Con Verónica. Gracias.